¿Qué manda? Pues les voy a enseñar aquí prácticamente donde estamos ubicados, ya saben que esta calle que están viendo aquí es Mesones, Pandilla. ¿Qué manda? Vamos a comenzar con todo lo fuerte de lo que es joyería, lo que obviamente aquí ya sabes que vas a poder encontrar pues todo lo que es el acero inoxidable y lo que es el oro laminado, Pandilla, ¿sale? Recuerda que todo esto es acero inoxidable, chequen esto, vas a poder encontrar los letreritos que te van a indicar el tipo de material que te estás llevando, aquí vas a poder observar todo lo que es los nombres, ¿sale? ¿Qué manda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, los saludos amigo El Chanti, bienvenidos a un video más en este su canal de ¿Qué hablar y qué creer hermanitos? Nuevamente aquí en las calles del centro, ¿en dónde más carnalitos? Pues obviamente aquí en Joyería Luqui, ya saben que es la joyería más chévere, más económica y más surtida de aquí del centro. Estamos en su sucursal de Mesones, carnales, para más referencia estamos casi en la esquina con Correo Mayor, ya saben que Correo Mayor es la continuación de El Carmen y también es la continuación de Aztecas, Pandilla. Estamos ya casi llegando a lo que es el Metro Pino Suárez o muy cerca del Metro Pino Suárez, que obviamente pues es el metro más cercano. El número del Carmen Bandita, ahorita les vamos a decir el número, es el 149 local de IE, nos estamos apoyando aquí de la tarjetita, obviamente por eso es que me ven que estoy desviando mi mirada. La verdad amigos, si es que les tengo bastantes sorpresitas porque pues solamente hay novedad, hay más artículos que van llegando en cuanto a lo que es el acero inoxidable y el oro laminado. Pero chequen a mis espaldas, va llegando todo lo más novedoso para lo que es papelería, Pandilla. Ya saben que aquí vas a poder encontrar todo lo kawaii a un super precio, la neta es que el video va a estar bastante bueno. ¿Qué entras? Hasta el final, comenzamos. ¿Qué más nada? Pues les voy a enseñar aquí prácticamente donde estamos ubicados. Ya saben que esta calle que están viendo aquí es Mesones, Pandilla. Toda esta calle es Mesones, sale y esta que están viendo aquí de frente es Correo Mayor, Carnales. Como referencia pues estamos exactamente en la esquina. Lo único que tienen que hacer es ubicarse en esa posición y miren, para más referencia pues obviamente está la parte de lo que es como lona, copete, no sé cómo se le llama ese tipo de estructura. Pero miren ahí está la dirección, Mesones 149, esquina Correo Mayor, Colonia Centro, el número de WhatsApp es el 56, 13, 51, 92, 78, joyería y ropa. Por el momento la ropa está suspendida, la van a volver a meter en temporada, pero ahorita la temporada es de la papelería, Pandillas. Entonces chequen esto, venta de mayoría en artículos de papelería y muchísimo más. Aquí es donde se va a desarrollar el video y la verdad es que tenemos muchas, muchas sorpresas porque hay bastante variedad en cuanto a la papelería y en cuanto a la joyería. Ya saben que es el fuerte de joyería, Lucky. La neta es que el video va a estar bastante bueno. Vamos a comenzar con esta información. Chequen esto, dejamos aquí como previo lo que es la venta de mayoría, mínimo tres piezas por modelo, papelería. Recuerda que son mayoristas y actualmente ya están más enfocados también al menudistas. Así es que aquí vas a encontrar para todos los precios. Comenzamos. Y algo de lo que vas a encontrar un poquito más carito aquí que hace ratito no te mencioné. Pues solamente este tipo de temas pues tú lo conoces más que yo. Mira, estas son de 125, ¿sale? Pero pues obviamente son pulseras que fácilmente, pues tú le sacas el doble, así de fácil, ¿sale? Y obviamente, mira, estas están en 125 porque pues sí lo valen, ¿sale? Y de este lado continuamos con las de 25 pesitos, ¿sale? Y aquí también vas a poder encontrar pues corazones, nuevamente el ojo turco. También vas a poder encontrar lo que son colores, diversidad. Y de este lado son las tobilleras, ¿sale? Todo este tipo de tobillera va que va para que te la sigas colocando pues solamente ahí arriba del piecito. Estas se ven muy bonitas. Muchas personas las buscan porque sí es un artículo muy atractivo. Y obviamente, mira, también vas a poder encontrar la bonita protección. De este lado también vas a poder encontrar pues la bonita florecita, ¿sale? Todo esto es de 25 pesitos. Mira la de las estrellas, qué bonita está. Y de aquí nos brincamos a lo que es la pulsera triple, ¿sale? Toda esta pulsera triple que está justo desde aquí. Y obviamente también estamos hablando que por así están los corazones, que ahorita viene el 14 de febrero. También está la protección. Nuevamente estamos hablando aquí de amores, ¿sale? Toda la pulsera triple está en 25 pesitos. Y si tú lo quieres confirmar, pues agarramos una, ¿sale? A ver, agarramos una. Y esta está en 25 pesitos, 25 barros, ¿sale? Algo importante es que puedes confirmar el precio. Porque pues solamente viene mucha gente, mucho mayorista. Y muchas veces, un ejemplo, tomamos esta. Y la ponemos en un lugar donde es de otro precio. Y pues obviamente ahí surgen las confusiones, ¿sale? Los detalles. Mira el angelito. El angelito aquí está presente. Y también es de 25 pesos. Las hojas son de 25 pesos. Este también que es como una colita de tiburón o de delfín en 25 pesos. Y si tú quieres algo más grande, más buchón con perlas, pues lo vas a poder encontrar. ¿Va que va? De este lado también encontramos ya a la área de los caballeros. La poncera, obviamente. Tú conoces más que yo de estos temas. Y pues solamente ya sabes que estas son súper delgadas en el aspecto. Más bien son gruesas, pero son súper ligeras. Esa es la palabra. No son delgadas, son ligeras, ¿sale? El broche es de caja. Están en 30 pesitos. No pesan. Están súper chidas, ¿sale? Y de este lado, mira, también estamos viendo lo que es el collar para pareja. Obviamente con los corazones. Este es acero inoxidable. Están en 45 pesos. Estas que tú ya conoces también. Estas están en 125 pesitos. Estos brazaletes que en lo personal me agradan bastante. Estos están en 55 pesos. 55 baros. Mira qué chulada, ¿sale? Y también vas a poder encontrar lo que es el caucho. Y mira qué acabados. Mira qué acabados, ¿va? De este lado vas a poder encontrar la esclava. La esclava está en 25 pesitos. Y obviamente en cuanto a la esclava hay de niño y caballero, ¿sale? O lo que es niño y adulto, ¿vale? Porque la esclava es unisex. Entonces, manejemoslo como niño y adulto, ¿va que va? Estas son de 25 pesotes, 25 baros. Y si tú quieres también, mira, esto es lo que te decía. Estas son de chavito y son de 25 pesitos. Y estas ya traen algún digecito, ya incorporan un digecito y siguen siendo de 25 pesos. Ve qué bonitas piezas. Mira la corona, ¿vale? Y aquí encontramos este tipo también como de pulseras que ya son con una variación diferente. Esta me recuerda a la que usaba mi abuelita para los nervios, ¿vanda? Sale este es de 25 pesitos. Este es de 45 con los tres colores del florentino, obviamente. Y trae el bonito hilo que ya saben que eso se puso súper de moda en 45 baros. Estas obviamente con los otros colores disponibles igual en 45. Y lo que son las arracadas, ya saben que estos se venden súper cañón. Tanto en plateado como en dorado están en 10 baritos. Y de este lado, el juego de collar con arete. Mira, te voy a hacer el acercamiento. Ahí está el corazón, el oso, igual un corazón de corazones. Esta que es religiosa, una libélula, si no estoy ahí mal viendo. Pues todo esto, amigos, está en 60 baritos, ¿sale? Ahí estamos viendo una mariposa, nuevamente los religiosos. Y justo al lado de esta mercancía entramos a algo padre. Porque si tú pensabas que los rosarios, los chayitos estaban nada más los que te enseñé hace rato, pues no. Perdón, ahí hice mucho el zoom. Estos son de acero inoxidable, me parece, ¿sale? Aquí ya vamos a poder encontrar la parte de lo que es el plateado. Y también vamos a poder encontrar el dorado, ¿sale? Estos también vamos a ver los precios. Por ejemplo, estos de aquí son de 70 pesos. Estos de acá son de 65. Acero inoxidable. Todo esto es de acero inoxidable, pandilla, ¿sale? Recuerda que el acero inoxidable tiene un periodo de vida, uff, prácticamente incalculable. Por ahí un día me dijeron que más de 70 años. Entonces, pues yo creo que el Chanti deja de existir aquí en esta vida. Y la pieza sigue viviendo, pero sí sabroso todavía muchísimo más. Entonces, mira, aquí vas a poder encontrar la variedad. Pero te estaba yo enseñando, porque estos ya son diferentes. Te estaba yo enseñando la parte de los rosarios. ¿Qué hay por tamaños? ¿Sale? Te voy a hacer el zoom para que los puedas observar a detalle. Mira qué chulada. ¿Sale? Es de 40. Ahí lo estamos observando. Estos también son de 40 varos. Estos están de 40. Y, pues, obviamente, entre más grande la pieza, pues, va subiendo el precio. Todos estos son relicarios. Relicarios de acero inoxidable. Ahorita te voy a enseñar las piezas que te enseñé hace rato del rincón. ¿Sale? Estos son de, mira, 40 pesos. Y están grandes. Para que te des una referencia, ve mi dedo. Mi dedo boldo. Obviamente, con la parte de lo que es el árbol de la vida. De este lado también vemos otro tipo de figuras. Vemos religiosos. Me parece que es este San Benito. No lo sé. Si no estoy dando la información ahí, corrígeme. Estos son de 40 pesos. ¿Vale? 40 pesitos. Y, inclusive, si tú quieres un corazón, pues, solamente ahí para que metas la foto de tu pollo. Pues, ahí la vas a poder guardar. ¿Va? Y, miran, de este lado también. Este está ligeramente más pequeño. Este es de 25 pesitos. Estos plateaditos bajan ligeramente el precio. Estos son de 35. ¿Sale? Digo ligeramente, pero cuando tú te llevas el guamazo, esos 5 pesitos, la verdad es que es una diferencia abismal. ¿Sale? Mira, estos son 25 pesitos. Obviamente, mira, trae su bonito acabado. De este lado también vemos a la Catarina en 25. También vemos uno de la Virgen. Y así sucesivamente. De este lado vemos un poquito más pequeños. Pero, obviamente, con el precio de 25 pesitos. Y recuerda que los vas a poder encontrar aquí en Joyera Luqui. En lo que es la calle del Carmen. ¿Sale? La calle del Carmen. En la esquina con mesones. Todo esto, amigos, también es algo súper padre. Porque son los dijes que llegaron el año pasado. Y fueron un boom. Y mira, llegaron para quedarse. Pero observa el nivel de lo que es el trabajo de este tipo de dijes. Mira, qué bonito. ¿Sale? Aquí también vas a poder encontrar los precios en el código. Digo, por ejemplo, este es de 40 pesitos. Hay un poco más baratos. Hay un poquito más caros, me parece. Porque este es más grande. Sí, mira, este es de 55. Pero ve el tamaño. O sea, ve qué bonita pieza. Aquí te la voy a dejar para que tú la observes. Mira qué chulada. ¿Sale? Ahí se está prácticamente enfocando. Y de este lado vas a poder encontrar también las otras partes de los colores o los otros colores disponibles. Mira, en la parte de las esquinas dice Jesús. Este está muy, muy, muy bonito, banda. ¿Sale? Y algo que me llama la atención en los dijes es este. Que trae como que el plateado, el dorado y nuevamente el plateado. ¿Sale? Acero inoxidable, 55 pesitos. Así como estoy tomando yo las piezas, tú vas a poder aquí despacharte y verificar los precios. Estos son de 30 pesitos. Mira, más económicos. Y vamos a ver un pequeñito que está acá abajo. A ver, vea, cómo es este. Mira, estos son de 20 pesitos. Y obviamente ve el nivel de detalle. Sigue siendo espectacular y sigue siendo un dijito bastante, perdón, un dije bastante bonito. ¿Sale? De este lado te estaba yo enseñando el complemento de lo que son las cadenas y las pulseras. ¿Sale? Estas también. El collar está en 30 pesitos. La variedad de todo este tipo de artículos es bastante. ¿Sale? Y mira esto de aquí. La panza de mis vecinas. Obviamente en sus diferentes dijes que tú ya conoces más que nosotros. Estas son de 25 pesitos en su mayoría. ¿Sale? Y también esto es ofertones. ¿Sale? Pero en la parte de abajo me parece. A ver. Este es el código 700354. Y me parece que estos son de 70 pesos. Pero aquí nuevamente estamos viendo este y me parece que estos son de 50. Ahorita te voy a confirmar porque estas no traen la especificación del código. Pero yo me imagino que sí. Me imagino que todo esto es de 50 pesitos. Ahorita te lo voy a confirmar. Confirmado amigos. Confirmadísimo. Todo esto que estás viendo aquí. De 70 pesos a 50 baritos. ¿Sale? La verdad es que Lucky está echando la casa por la ventana. Para que inicies este 2024 con todo. Y obviamente tengas ahí más chance de ganancia. Y obviamente de seguir invirtiendo. Gánate una feria con todas estas piezas que bajaron mucho de precio. Y pues mira, este que es como un búho, ¿no? Señor búho. Y si tú quieres algo más chévere, pues obviamente mira. También hay bastantes figuras. Nuevamente aquí vemos la parte de lo que es el ojo turco. Y así sucesivamente. 50 baritos. De este lado empezamos con los brazaletes que ya son prácticamente algunas de las pocas piezas que quedan. Estas son de 70 pesitos. Aquí te las estoy enfocando bastante bien. Recuerda que el brazalete es grueso. Es de calidad. Este de al lado está en 75 pesitos. Y obviamente es como si fuese ahí un clavito retorcido. Que esa imagen está pues bastante cotizada. ¿Sale? Y así. Abajito tenemos también lo que es el collar con el dije. Esto es oro laminado. Oro laminado, banda. ¿Sale? Y mira, te voy a hacer aquí el acercamiento. Para que tú veas la parte de los dijes. Estos son de 75. Aquí vamos a ver los de 50. ¿Sale? Que cambian un poquito. Porque si tú te fijas estos son dobles. Y estos son prácticamente de una pieza. Y mira la bonita tortuga. Estas son de 65. Las tortugas que traen la pedrería. Este mira con el acabado como tipo azucarado. En 50 pesitos. ¿Va que va? De este lado también vemos una tortuga. Y de este lado vemos también una virgen en 60 pesitos. Y aquí vemos de 45. Ya más pequeños. Vemos la patineta. Y obviamente vemos la parte de lo que es el lob. Y vemos a un perrito. Mira que chulada de pieza. Y aquí nuevamente 45. De este lado ya vemos las de 40. Aquí ya son más pequeñitos. Aquí nuevamente 40 pesitos. 40 pesitos. Y 40 varitos. Y si tú quieres más barato. Pues aquí están los de 35. Y rematamos con los de 35 pesitos. Ahora. De este lado. Entramos a prácticamente. Ya casi la recta final de lo que es el oro laminado. ¿Sale? Mira. Aquí estamos viendo este tipo de pulsos. Que si tú te estás fijando en la imagen. Traen a San Benito. Y traen una mariposa. Y esas son del precio de 75 pesos. ¿Vale? Estas traen una estrella. ¿Sale? Igual son de 75. Y así sucesivamente vas a poder observar todo este tipo de mercancía. Todo esto se va a vender súper rápido. Migo aparte si te diste cuenta. Traen el tono de los florentinos. Estos son semanarios y fines de semana. ¿Sale? Recuerda que el semanario trae. Pues casi todas las piezas. Me parece que trae 6. Y el fin de semana trae 375. Este de acá trae 40. Y obviamente los acabados y los tonos también van variando. ¿Sale? Mira. Aquí te hago el panito para que tú lo observes. De este lado. Mira. Que chulada de piezas. El acabado está muy bueno. ¿Sale? Ahorita no están manejando pago con tarjeta. Están manejando. ¿Qué será? Nada más lo que es el. Transferencia. Están manejando ahorita. Transferencia y efectivo. ¿No? Sale. Transferencia. Efectivo. Y la parte de lo que es este. La tarjeta. La tarjeta ahorita no. ¿No? Está suspendida. Va que va. Bueno. Entonces. Por lo pronto. Estas son las formas de pago. Y bueno. Mira. Aquí están las demás imágenes que te estoy mostrando. Este es de 155 pesitos. Este es de 95. Este es de 155. Este también es de 155. Y así prácticamente. Mira. Este que trae los números. Sale. Es de 125 pesitos. ¿Va? ¿Qué va? Este que trae el muñito. Es de 130. Y pues. ¿Qué más te puedo decir? Descuélgate. Vente corriendo. Porque Luqui ahorita tiene prácticamente rebajas. En su mayoría de la tienda. Si no es que en toda. Mira. Aquí obviamente mis vecinas. Con ojito de color y todo. 75 pesitos. Y estas están en 85 y 90 pesitos. Ah. Miren esta. Qué padre está. Sale. Esta es de 90 baritos. Y de este lado podemos ver el complemento de lo que es el brazalete. De lo que es la pulsera como tú la ubiques. Y vamos a hacer el zoom. Mira. 65 pesos. Sale. Aquí nos brincamos. A este lado de acá. 65 pesos. Y nuevamente aquí a 65 pesitos. Va que va. De este lado te enseño estas que también son triples. Estas son ahí de 115 pesitos. Las que estábamos viendo también son de 155. Y aquí abajito también hay otros modelitos que podemos ver desde 175, 115, 155. Nuevamente 115. Y mira estas que están viendo aquí. Sale. ¿Vale? Este está bueno. Esta de aquí es de 115 pesitos. Mira. Qué bonita pieza. Y acá de este lado en los tres tonos también está en 115. De este lado también estamos viendo y otros modelos en 115. Todo esto es oro laminado. Y la variedad de modelos es mucha. Mira esta que es la que le llaman este palo de rosa o rosado. Algo así. Oro rosado. No más o menos. Si no estoy diciendo ahí el nombre correcto. Tú corrígeme y ponlo en la caja de los comentarios. Mira qué bonitas piezas. Estas que ya son triples. Y aquí estamos viendo precios desde los 175, 115, 155 banda. Sale. Únicamente aquí en Lucky. Y recuerda banda que también vas a poder encontrar lo que es el dije con arete. Sale. Este es parecido a los que ya te he enseñado. Y aquí vas a poder encontrar precios desde los 30 pesitos. Pero qué bonitas piezas. Ya por ahí me ando trabando. Y de este lado pues solamente más variedad de producto. Muchísimo más variedad de artículos. Va que va. Todo esto amigos. Ve. Te estoy aquí grabando prácticamente con el zoom activado. Para que tú veas la calidad. 35 pesitos. Y así sucesivamente. Va que va. Nuevamente las pulseras. Sale. La pulsera la tomas. Y esta es de 20 pesitos. Por darte un ejemplo. De este lado pues vemos la parte también de lo que es el pulso. Y ve qué chulada. Ve nada más qué bonitas piezas. Va que va. Esta la tomamos. Y es de 25 pesitos. ¿Vale? 25. Este es de 25 pesitos amiga. 25 pesitos. Confirmado. Confirmado. Sale. Porque pues solamente por ahí vi tres dígitos. Y pues dije a poco sí. Me sorprende el precio. Mira. Si tú quieres un candado. Pues solamente aquí está. Y pues qué más te puedo decir. Que la calidad está muy buena. Obviamente las tipo pandorrillas. Pues obviamente aquí están. Sale. Pues mira. Aquí variedad. Ya sabes que todo esto es lo clásico. Lo que vas a poder encontrar aquí en Coyigaluki. Y la neta es que están de calidad. Mira nada más aquí con relojes. Todo esto es de 60 pesos con reloj. Sale. Y obviamente pues también hay variedad. Mira qué bonitas piezas. Están súper chidas. Y acá aproximadamente la de 55 pesitos. 55. Va que va. Y de este lado inclusive encontramos en 40. Lo que es la plateada. Sale. La plateadita. Y así mira. También los dijes están variando. Y todo esto que es para adornar el cuerpo. Sale. Ya sea el brazo. La pierna. El pecho. La espalda. Entonces por ejemplo. Cada cadena de pecho está en 38 pesos. La cadena de espalda está en 42. Perdón. La cadena para el cabello está en 30 pesitos. Y lo que es la de la pierna está en 45 pesos. Sale. De este lado vamos a poder encontrar los watch and wear. Y pues solamente aquí el reloj va a estar en 95 pesitos parejo. ¿Verdad? Todo el relojito va en 95 pesitos. Y te voy a hacer aquí el panejito para que tú vayas viendo que van cambiando los tonos. También hay un poquito más delgados que están enfocados para lo que es la mujercita bella. Y también si te fijas en la parte de en medio donde está la maquinaria. Sale. Ahí vas a poder encontrar una bonita figura. Va que va. Todo esto es para dama. Lo que te estoy enseñando. Mira. Aquí obviamente los colores también van variando. Este es de 110. Sale. Y aquí vemos algunos otros ya más grandes que son para caballero. Y estos son de 95 pesitos. Obviamente el reloj grande siempre llama la atención. Y ve los acabados. Este relojito es para que te vayas a fresear, a dominguear. Chequen banda. Aquí te voy a enseñar todo lo que es el anillo ajustable. Este también es de 25 pesitos. 35 pesitos todo el que te estoy enseñando. Aquí sale. Obviamente hay variedad. Esta me parece que es un jaguar o algo así. Esta la calavera obviamente. Y ese es de 35 pesitos. Todo esto que estás viendo aquí es ajustable. Mira. Hay espacios porque se está agotando súper rápido. Están las bonitas coronas. Este es de 25 pesitos y es ajustable. También hay variedad de lo que son de pedrería. También hay variedad de lo que son de pedrería. ¿Sale? Son los que traen la piedra grande. Inclusive algunos traen piedritas en los costados. Y pues obviamente aquí vas a poder encontrar también otro tipo de modelitos totalmente ajustables. Y también vas a poder encontrar el anillo por caja. ¿Sale? Este anillo por caja ¿en cuánto queda? ¿En 10 pesitos? ¿En cuánto? ¿Sí? 10 pesitos. Va a quedar 10 pesitos por una pieza. ¿Y la caja en cuánto? Sigue siendo. Sigue siendo el precio. Ya sea por caja o por pieza. Te lo vas a poder llevar en 10 pesitos. La neta es que esto está de lujo. O también te lo vas a poder llevar en los 2000. En la promo de los 2000 banda. Todo entra en la promo de los 2000. ¿Sale? Para que te pongas trucha. Todo esto es oro laminado. Nadamente es arete. Aquí vemos de 40 pesitos. 45. Aquí abajito vemos de 40. ¿Sale? Estas que van como tipo de arracadas en 25. Me parece. Este es el que le llaman tipo juiz. ¿No? ¿Verdad? Este es el tipo juiz. ¿No? El que le llaman. ¿Sale? Recuerda que en este pues hay multimarcas. ¿Sale? Y mira. Está la variedad. Desde 25 pesitos. La diversidad que tienen de modelos es muchísima. Miren. Aquí nuevamente. ¿Sale? Estos son de 25. Estos son de 25. Estos son de 25. También aquí vemos de 25. Pandilla. Hay mucha, mucha variedad. Y justo al lado vamos a poder ver lo que es el simulador. Este va en la orejita. ¿Sale? Estas de la venta se ven bastante chidos. Están en 30 pesitos. Y también estamos viendo pues bastante variedad. También vamos a ver algunos un poquito más cargaditos. Estos son de 30 pesitos. Y estos nuevamente de 30 varitos. Ve nada más. Qué belleza de artículos. ¿Sale? Estos son nuevamente aretes. Arete largo. Este está en 35 pesitos. 35. Estos que están con la mariposa de barrio. Los cefelantes. De 35. Y de este lado vamos a seguir viendo más variedad. ¿Sale? Por ejemplo, está este de 35. También está este de 35. Mira, en su mayoría es el precio. Y de este lado vamos a ver inclusive como libélulas. Vamos a ver estos que son estrellas. Y así en su variedad de modelos. La neta es que esto está de lujo. Descuélgate porque ya se está agotando. Y obviamente se va a agotar. Aquí nuevamente con lo que es el arete. Estos están en 25 pesitos. Aquí te hago la toma, el acercamiento. 25 pesitos. Ve que bonitas piezas. ¿Sale? Esto está en 25. También vamos a poder ver la bonita como arracada con su perla. Este que mira. Este está en 30 pesitos. Perdón, iba a decir 38. Pero no, 30 pesitos. Este está en 35. Y acá vemos algunos otros un poquito más grandes. 25 pesitos. Estos son como, ¿qué será? Híjole, como hojas o algo así. Y mira, aquí vemos todo este platedito que es bastante grande. Pero, por ejemplo, vemos el código. Y este es de 25 pesitos. ¿Sale? 25 varitos, banda. Para que te descuelgues. Hay tamaños. Hay figuras. Y hay de todo, pandilla. Para que te descuelgues. Mira estos grandecitos que están acá abajo. Tú lo tomas. Y estos son de 20 varos. 20 varos. Mira. La neta es que para que quedes bien ahí el 14 de febrero. Y acá, si tú te estás preguntando que hay, si hay arracada en acero inoxidable. Pues, nuevamente, aquí la estás viendo. Este es de 25 pesitos. ¿Sale? 25 varos. Y, pues, nuevamente, mira. Los modelos como los que te enseñé en plateado. Aquí los vas a poder ver. Y, nuevamente, aquí, mira. Por ejemplo, los de 20 pesitos. ¿Sale? Ligeramente más pequeños. Y, de todo esto, pues, solamente vas a encontrar variedad de modelos. ¿Sale? 20 varitos, pandilla. De este lado, pues, también, mira. 20 pesitos. Y, justo aquí al ladito, también vamos a poder ver los dijes. Aquí hay variedad de precios. Entonces, aquí te debes de poner truchón. Para que no te vayas a confundir en cuanto al precio. 45, 45, 45, 40, 50, 65, 65, 70, el osito, 90. ¿Qué es que un oso, un león? No lo sé. Y los osos de 100 varitos. ¿Va que va? Estos de acá están en 35, 35, 35, 35, 35. Y, mira esto. Sale el ojito de pancha en 35. Acá vemos algunos un poquito más pequeñitos. En 25 pesitos. La palmera que está súper chida en 25. El rayito de flash también está en 30 pesitos. Aquí, obviamente, lo que es la estrella y la luna en 25 varitos. Y acá vemos esta raga también está bastante llamativa. Está en 25 pesos. Y, nuevamente, aquí, si tú quieres algo religioso, en 20 varitos. Sale. Y, también, si tú quieres algo más económico, pues, aquí vas a poder encontrar los de 15 pesitos. Y, nuevamente, los de 20 varitos de al lado. Recuerda que los primeros dos dígitos te dicen el precio de la pieza. Aquí estamos viendo de 20 pesitos, de 25. Sale. Esta es arracada. Si tú te fijas, la arracada va cambiando de tamaño. Y, también, los acabados puede que sean distintos. Mira. Sale. Estos ya son diferentes. Estas son de 20 pesos. Sale 25. Aquí, también, vamos a ver de 25 pesitos. Que estos están como medianones. Estos ya son más grandes. Y, aún así, el precio, mira, es de 35 pesitos. Va que va. Estas grandotas que estás viendo aquí son de 40 pesos. Estos son de 40 varos. Estos con los tres tonos están en 40. Y, por ejemplo, estas grandotas que están en 40 pesitos. Y, los pequeñitos los vamos a poder encontrar. Por ejemplo, los plateados en 20 varos. Y, estos que están aquí, los vamos a poder observar desde 20 pesitos. Bandilla, para que te vengas a ver un rock and roll aquí a Lucky.